A estas alturas ya todo el mundo lo sabe pero vale la pena hablar de ello Debido a que se anunció que Misty y Doom volverán en la serie Obviamente los fans han vuelto locos y los memes no se han hecho esperar En especial porque el 90% de los que están saliendo son pinches memes tirándole mierda a todos los amantes del Amor Ship Ahora claro, yo no tengo nada en contra de la Amor Ship y no tengo nada en contra de los fans Tengo nada en contra de la revolución y nada en contra de Serena pero es un poco cómico Cierto punto Como sea, el punto es que en una reciente anuncia se mencionó que habrá dos episodios especiales en los que Misty y Doom volverán No exactamente volverán de que ellos irán a Lola como ellos pensaban que pasaría con Serena Sino que Ash va a ir a tanto No porque se haya rendido y dijo a la verga carrera pinche liga No, más bien es porque se va a parte de un viaje escolar o algo así En el que volverá a Kanto junto con los de la escuela para un viaje de una actividad extracurricular No confirman que sus amigos de Lola vayan a ir pero pues es un pinche viaje de la escuela Me imagino que también tienen que ir a esos cabrones El punto más llamativo de esto es que Misty y Brook tendrán dos nuevos Pokémon O mejor dicho, dos nuevas revoluciones porque podremos ver a Ash enfrentarse a un combate contra sus antiguos amigos Y Brook tendrá un Mega Steelix y Misty un Mega Gyarados Para los que no se acuerden, Onix era el Pokémon favorito de Brook Que era como su, pues fue su primer Pokémon, era básicamente el de su inicial Y el caso de Misty y el Gyarados lo obtuvo durante la saga de Crónicas Pokémon Que era una serie de episodios que salían y contaban las aventuras de los antiguos de Ash Es un Gyarados que ya obtuvo en la serie durante sus episodios Y la gran incógnita es como chingados consiguieron las quemas para evolucionar Y conseguir los Mega Rings No tengo idea porque según yo en la serie se menciona que la Mega Rings era algo reciente y la chingada Pero quien sabe, capaz expandió todo el mundo, no tengo idea No hay más detalles sobre eso pero vale la pena mencionar que está interesante Porque la gente lleva desde años y años jodiendo que Misty regrese Y finalmente la tenemos de Brolta y en esta ocasión vine con Brook Quien también dejó de aparecer después de la cuarta eliminación Esto es algo que ha vuelto muy feliz a todos los fans Yo por mi parte pues no estoy emocionado realmente Porque hace mucho había perdido la fe de que estos puedan volver Pero bueno así es interesante ver el contexto en el que lo están trayendo de regreso Y más que nada me agrada el diseño que tienen Obviamente están feos igual que Ash Pero obviamente no pueden darles el diseño original Porque se iba a contrastar muy cabrón Pero no están tan feos como PC que estarían Digo si este cabrón le cambiaban el estilo era obvio que cualquier otro video de Kant Le iban a cambiar la pared y estaría salida en la serie Pero no está tan mal, se ven más decentes Aparte de que Brooksy se ve tal y como me imaginaba investigarlo Así que habrá que esperar a septiembre a ver estos episodios y ver que tal salen Igual voy a dar unas informaciones si me topo algo curioso Pero bueno eso es todo, piden que mucho nos vemos Hasta pronto, adiós Subtitulado poraca Nage